Muy, pero que muy buenas tardes compañeros o buenos días a la hora que vean el video Nada, esto, el día de ayer, si no estoy mal, ayer fue, salió este videojuego Entonces pues nada, quise probarlo aquí en el canal Entonces, mis primeros pasos en este videojuego Se llama The Alto Collection y pues, no sé, me pareció llamativo, me pareció chévere Entonces pues vamos a probarlo Odisei Adventure Probemos la aventura A ver, que pinta este videojuego Se ve bastante, o sea, en cuestión de colores y demás, me parece que se ve súper bonito Se ve muy llamativo, me pareció chévere la verdad el videojuego Entonces vamos a probarlo Play Ok Ah, ok, ok, ok Ah, ok, con el clic izquierdo salta Por ahora pues está en inglés Esto, como les digo, creo que recién salió ayer Entonces pues supongo que ya con el tiempo lo traducirán a más su idioma No estoy seguro la verdad Ok, se pueden hacer trucos Ay, salte antes de tiempo Ay, hay una llama abajo, se me pasó Rayos Ok, ¿de dónde saqué esa cinta? Creo que es por... Creo que es por velocidad que me van dando la cinta Hasta ahí llegué Ok, ok Te voy a hacer más atentos al mapito entonces No, pensé que tocaba entonces Ah, ok, tengo que saltar cuando esté en la punta Ya, 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 ya entendí SupermineCore No, no, no Entonces tengo que saltar cuando esté en la punta No, pero entonces Mierda, soy malísimo para este videojuego ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok Tengo que saltar en el último momento Cuando llego Cuando llego a la punta de la rampa es cuando tengo que saltar Ah, claro Ya entendí ¿Cuántos intentos? Para saltar una rampa ¡Qué tristeza! Listo, entonces ahora sí ya me dejaron solo Entonces el objetivo del juego Capturar llamas, recoger coins ¡Uy, salté muy tarde! Y pues nada, no dejarse matar Pero no sé cómo hacer para saltar poquito Uy, me maté Bueno, se intentó Llegué a 632 metros 690 puntos Creo que no me fue tan mal para hacer la primera vez Ah, ok Pero tengo que repetirlo Entonces vamos por las llamitas de nado Visualmente me gustó mucho Y la melodía que tiene Me parece también súper bonita Es como muy suave Muy relajante Es chévere La verdad me gustó el videojuego Uy, es como muy tranquilito Pues Ah, se alcancé a saltar Pensé que no había alcanzado Pero sí, se alcanza En esas rampas toca En el último segundito En el último Antes de llegar a la punta de la rampa Ahí, saltar Un poquito antes Un poquito después Hasta ahí llego Uy, casi se me escapas de allá ¿Eso qué es? Uy Uy Ah, ¿qué hice? Ah, ok Me van dando misiones Nivel 3 A ver Nivel 3 Tengo que llegar 5 mil metros Ah, pero en total O sea, puedo hacer varios Y 500 puntos En trucos Pues bueno Vamos a hacerle otra rampa Pensaba hacer una serie De este juego Pero pues creo que no va a ser necesaria Es como muy Muy del estilo Speed Rush O juegos de ese De ese género Solamente correr Y pues bueno Recoger objetivos Hacer truquitos Como para pasar un ratico Así relajado Suave Sin mayor complicación Excepto en las pinches rampas En las rampas Y hay complicación Uy Ah Malísimo Malísimo Palio juego Malísimo No creo que se pueda No le veo como Como decirlo No le veo como La posibilidad De hacer una serie Lo que he visto Digamos en En webpapers Y en el trailer del juego Y demás Es que tiene Muchos mapas Y la verdad Me parecieron visualmente Muy llamativos Muy atractivos Me gustó bastante Esto Pero Pues ya viéndolo El juego como tal Veo que es como Mucho de lo mismo Siempre O sea Siempre Siempre es lo mismo Me dan objetivos Y misiones Pero No Me dan como Una línea Para yo seguir Una historia Por así decirlo O cronológicamente Hablando Un lapso de misiones Que me lleguen A un objetivo En concreto Como para hacer Una misión Entonces pues No hace la verdad No le veo como Mucho futuro En ese aspecto Pensé que era un objetivo Uy Lambarre Ah Se alcance a llegar No le veo como Mucho Objetivo En ese aspecto Pero pues bueno Está chévere el juego La verdad Me gustó Está bien bonito Es relajante Tiene una buena melodía Me gustó la melodía Que tiene Y los mapas Espectaculares La verdad Me gusta mucho Este tipo de diseños Me perdí las monedas Así Este tipo de diseños Me llama mucho la atención Soy muy fanático De estos videojuegos Al estilo 8 VICE 16 VICE Son sencillos Pero a la vez Muy muy chévere Me gustan bastante Entonces pues nada Probamos el juego Me gustó Está chévere Soy malísimo Malísimo Pero bueno Tendré que practicarlo Si de pronto Quieren una serie De este videojuego O seguir subiendo Videos de él Pues Darle like Suscribanse Dejen los comentarios Si quieren que lo siga jugando O si no O no Como ustedes quieran Y nada Y pues lo que les he dicho Si tienen alguna sugerencia De algún videojuego Que tal vez Esto Podamos meter al canal Para hacer una serie O simplemente para probarlo Dejarlo en los comentarios también Yo los estaré leyendo Y pues nada Muchachos Muchas gracias Por ver el video Y hasta la próxima Gracias